Todo te sabrá mejor si tú estás a mi lado Corre y dile al perdedor que se haga pa' un lado Que su habla está muy hueca y que prefieres aletrado A.K.A. Ricardo, un intelectual del barrio, ajá So classic, no basic shit El maldito chocolate en tu banana split Esos flows son repetidos, eres some sick girls Yo en las curvas de tu ruca, esto es Tokyo Drift Fumando como Snoop, sentado en esa silla, disfrutando del rush Con la tetera hirviendo y un porrito de kush Tapale el agujero, la pipa tiene kush Fumando como Snoop, sentado en esa silla, disfrutando del rush Con la tetera hirviendo y un porrito de kush Tapale el agujero, la pipa tiene kush A ver qué te parece, a mí me gusta mucho ese efecto Dime quién te dijo que quiero robarte el trono Aún no lo han entendido, cuando quiero yo lo tomo Seguimos independientes homies, soy mi propia promo Así que síganla chupando hasta que quede color cromo Me conformo con tan poco y sin tener ideas a esos vatos se les prende el foco Este mundo está muy loco, y para ser sincero, creo que yo estoy otro poco Fumando como Snoop, sentado en esa silla, disfrutando del rush Con la tetera hirviendo y un porrito de kush Tapale el agujero, la pipa tiene kush Fumando como Snoop, sentado en esa silla, disfrutando del rush Con la tetera hirviendo y un porrito de kush Tapale el agujero, la pipa tiene kush Repeat Ok, ok DJ Vázquez en los controles Y se veo X al micro como siempre Estamos amando y estamos amando la música, homie Lo estamos haciendo bien real De regreso a lo clásico De pueblita pa'l mundo Camoteclan está en la casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!